Una bruna contiene 5 bolas blancas y 3 negras. 5 bolas blancas y 3 negras. Otra bruna obtiene 3 blancas y 4 negras. Elige una bruna de atrás. Otra tiene 3 blancas y 4 negras. Se leí una 1 a las 6 y se leí una 1 a las 6. Pues entonces, aunque la leí al azar, tu tienes una probabilidad de 1 medio. Se leí de la 1 a y de 1 medio de la 1 a las 9. Y aquí la prueba es que sea blanca y de que sea negra. Aquí de que sea blanca es 5 octavos, de que sea negra 3 octavos. Blanca 3 séptimos, negra 4 séptimos. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca? O que sea blanca por aquí. 1 medio por 5 octavos. 1 medio por 5 octavos más que sea blanca por aquí. 1 medio por 3 octavos. 3 medio por 5�s. Y luego. Si la bola extraída fue blanca, Probabilidades haber sido el giro de la 1 a. Sabiendo que la bola fue blanca, ¿cuál es la probabilidad de que se extrajera de la B? ¿Teorema de valles? ¿Valles? ¿Valles? ¿Montañas? Sería la probabilidad de que sea blanca y de la B Y entonces yo no me he dicho de escribir esto, ¿te vale que escribir todo esto hacia abajo? ¿Para qué? Si puedo escribir del tirón, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca por todo esto? Más ¿Y cuál es la probabilidad de que sea blanca y de la B? Pues sería blanca y de la B Sería en este caso, un medio por trece Y se acabó ¡Hala! Y todos son iguales ¿Puedo hacer ya lo que me dé la gana, no? ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!